A que no, a que no te atreves A dar la vuelta al juego y ponerlo al revés Volver a dar conciertos y quitarte de internet Borrarte tu facebook, tu twitter, tus redes sociales Quitar mp3 y comprar originales A dejar ese curro de mierda Te mantiene pero no te representa Partir el día 50-50 Mitad para escribirla, mitad para fumar hierba A que no te atreves Bailamos el bar y el obrero Ves el cofre pero nunca ves dinero No hermano, no es que esté cambiando el juego Es que algunos son constantes y otros salen del tablero A decir que te mola ese tema Si no es tuyo sabes que eso es un problema Sacas el orgullo y no sabes diferenciar Quien te lame el culo y quien si tiene que aportar A que no te atreves A que todos los días sean viernes Un par de barras y les pongo a todos firmes Fluyo en la tarima como Marley en Kingston La mitad de los que suben van de listos A pegar con el puño en la mesa Lo que cueste hermano no les interesa Estoy haciendo cine como Nolan en Batman La mitad de los que escuchan no lo captan Si quieres conseguirlo bro tira pa'lante Esos hijoputas no van a querer que avances No quieren que lo intentes No quieren que lo captes Atrévete cabrón a conseguir lo que te marques Si quieres conseguirlo bro tira pa'lante Esos hijoputas no van a querer que avances No quieren que lo intentes No quieren que lo captes Atrévete cabrón a conseguir lo que te marques A soltar eso que llevas dentro Ponerlo todo en cada intento Y si pierdo nunca pienso, me arrepiento Lo resuelvo cuando vuelvo Entro más fuerte, más suelto Ok, da igual lo que digan de ti Que les den, yo sé que funciona pa' mí Y aquel que habla mucho es un wannabe Lo sé, callan cuando el ruido ya está aquí Hacer un freestyle ahora mismo aquí a capela Los trucos de tu cueva aquí no cuelan Venga, prueba Que va, se va, yo sé muy bien que eso no le va Ir contra corriente, no me importa nada Ir siempre de frente, hablar cara a cara No traicionar tu gente, por la última pava Lo que has querido siempre, pero tu tumba acabas A poner en duda, todo lo que haces Todo depende de, el lugar en el que naces Todo lo que sabes, el prisma en el que te ves a través La historia siempre la escriben, los que ganaron Ya ves, a entender, porque el mundo es como es Detrás del telón pasa mucho más de lo que crece Que no está bien, más bien, es justo al repese Tu propio rey, no un peón en este ajedrez Si quieres conseguirlo bro, tira pa'lante Esos hijoputas no van a querer que avances No quieren que lo intentes, no quieren que lo captes Atrévete cabrón a conseguir lo que te marque Si quieres conseguirlo bro, tira pa'lante Esos hijoputas no van a querer que avances No quieren que lo intentes, no quieren que lo captes Atrévete cabrón a conseguir lo que te marque É zoom Yo soy el l silicone Las letras Vamos Es 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 Gracias por ver el video.